Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. El Centro de Documentación y Estudios de Belomérica de la Universidad de Montevideo presenta hoy la cuarta actividad de su ciclo cultural, que se denomina José Enrique Rodó en México, Ideas, Cartas y Relaciones de un Maestro. El expositor será el doctor Rafael Echesana, a quien agradecemos por aceptar la invitación a participar de este ciclo. Rafael Echesana es licenciado en Letras Hispanoamericanas por la Sapienza, Universidad de Roma y es maestro y doctor en Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó el postdoctorado en el Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Pilológicas de la UNAM, con un proyecto sobre la difusión y la recepción crítica de la obra de José Enrique Rodó en la República Dominicana, Cuba y México. Actualmente es investigador y profesor de tiempo completo en la licenciatura en Literatura Intercultural de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, UNAM, UNAM, Unidad Morena. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Se encuentra en Montevideo para desarrollar la investigación archivística de su proyecto PAPIP, con el título José Enrique Rodó y el arte de la relegación. Carta, diarios y revistas literarias como funciones de la sociabilidad intelectual mexicana. Sus líneas de investigación son el ensayo latinoamericano, las redes intelectuales ayeristas, las publicaciones periódicas del periodo 1880-1920 y la teoría del género epistolado. Entre sus publicaciones más recientes se señalan el papel de los Enriquez Ureña en la expresión de Ariel en la República Dominicana, Cuba y México, 1901-1908. Y el pensamiento de José Enrique Rodó en la obra de Alfonso Reyes. Están a punto de publicarse su artículo, En busca de próspero, Pedro Enriquez Ureña interpreta a Ariel. Y el libro Una amistad en la distancia. Epistolario José Enrique Rodó Rufino, Blanco con voz, 1897-1916. Una vez finalizada la presentación, vamos a abrir un espacio de preguntas donde los participantes podrán revisar sus preguntas. También quienes nos acompañan a través de él en Zoom. Como siempre, esta actividad está siendo grabada y luego va a ser compartida a través del canal de YouTube de la Universidad. Ahora sí, dejo en uso de la palabra al doctor Rafael. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Antes que nada, quisiera agradecer a Natalia Olascoaga, a la doctora Mariana Moraes, al doctor Fernando Aguerre, para haber hecho posible esta conferencia dedicada a José Enrique Rodó en México, Ideas, Cartas y Relaciones de un Maestro. Pues, muchísimas gracias. Me emociona muchísimo estar en Uruguay y en Montevideo al hablar de una figura que me ha acompañado tanto y tan íntimamente en estos últimos lustros. Y me siento un poco como el extranjero que llega a Florencia a hablar de Dante Alighieri. Así que disculpen la vibración, el tono un poco emocionado de mi voz. Al empezar nuestro encuentro, dejando a un lado la emoción, les confieso que no puedo aguantar una tentación, con más bien la tentación de leerles uno de los incipit más importantes en la historia de la literatura latinoamericana. Me refiero al principio de Ariel, de José Enrique Rodó, que se publicó en Montevideo en febrero de 1900. Además de permitirnos entrar en tema de una forma peculiarmente amena, la lectura de este incipit quiere lograr dos resultados. Por un lado, me parece la forma literaria más pertinente para agradecer a José Enrique Rodó, porque es él quien me ayudó, en una forma muy personal, a entender distintas cuestiones de la literatura latinoamericana y no solo. Por otro lado, como diría el mismo maestro Prospero, el protagonista de Ariel, leer este incipit significa invocar Ariel como nombre, porque, cito, quisiera ahora, para mi palabra, la más suave y persuasiva unción. A la juventud de América. Aquella tarde, el viejo y venerado maestro, a quien solían llamar Prospero por alusión al sabio maestro de la tempestad shakespeariana, se despedía de sus jóvenes discípulos, pasado un año de tareas, congregándolos una vez más a su alrededor. Ya habían llegado ellos a la amplia sala de estudio en la que un gusto delicado y severo esmerábase, por todas partes, en honrar la noble presencia de los libros, fieles compañeros de Prospero. Dominaba en la sala, como numen de su ambiente sereno, un bronce primoroso que figuraba al Ariel de la tempestad. Ariel, genio del aire, representa en el simbolismo de la obra de Shakespeare la parte noble y alada del espíritu. Ariel es el imperio de la razón y el sentimiento sobre los bajos estímulos de la irracionalidad. Es el entusiasmo generoso, el móvil alto y desinteresado en la acción, la espiritualidad de la cultura, la vivacidad y la gracia de la inteligencia. Ahora, mientras vamos inaugurando el tema de la presencia de José Erick Rodó en México, considero necesario evidenciar esos momentos de la biografía literaria rodoniana que tuvieron un papel fundamental para su recepción crítica en México. Yo, en la conferencia de hoy, me voy a ocupar del periodo que va de 1895-1896 a 1916. Así que se trata de un lapso bastante distante, ¿no? Y hay que recuperar un poco de biografía literaria rápidamente. Como seguramente muchos y muchas recordamos, José Erick Rodó nació en la ciudad vieja de Montevideo el 15 de julio de 1871. Fallece en Palermo un primero de mayo, el primero de mayo de 1917. El primer acontecimiento importante es la fundación en marzo de 1895 de la Revista Nacional de Literatura y Ciencias Sociales, junto a Víctor Pérez Petiti, los hermanos Carlos y Daniel Martínez Vigil. Es un proyecto ecléctico, amplio, peculiar, que tiene una regla importante, que es la de publicar trabajos exclusivamente inéditos. Esta es una limitante, pero también un elemento que da enorme calidad a la revista. Un proyecto, decía Editorial, muy importante, no solo para la vida montevideana uruguaya, sino es una de esas revistas que contribuyó de una forma continental a la difusión de la estética modernista. Hay que remarcar dos cosas respecto a la revista nacional y respecto a este periodo. Cuando nosotros consultamos los manuscritos de Rodó que se conservan en el Archivo Literario de la Biblioteca Nacional de Uruguay, la cosa sorprendente es que la activación, la fundación de esa revista, conlleva, determina el inicio de una copiosa y heterogénea actividad epistolar. Ahorita que estoy investigando el último año de Rodó y estoy buscando malditamente una carta que indique algunas inquietudes que tengo, me sorprende el hecho de que haya una suspensión de una actividad escritural epistolar que para Rodó fue increíble. Roberto Ibáñez habla de una verdadera milicia literaria a la hora de enfrentar esta cuestión de analizar la provisión epistolar de Rodó. Ahora, otra cuestión importante es que de la revista nacional sale un opusculo importante, un opusculo fundamental, que es el primero de la serie de la Vida Nueva, donde están dos artículos, el que vendrá es la nueva novela, que ya aparecieron en esta revista. Quisiera anticipar, con respecto a los intercambios epistolares que Rodó tuvo durante el último lustro del siglo XIX con escritores intelectuales mexicanos, que hay en el archivo literario materiales documentos, algunos documentos interesantes. En primer lugar, hay un borrador, el borrador de la carta que con la fecha del 31 de agosto de 1896 Rodó debe de haber, debería de haber enviado a Luis G. Urbina. Esta cuestión también es genial en términos de investigación archivística, porque están las cartas a José Erick Rodó, pero están también los borradores de cartas de José Erick Rodó, que a menudo nos permiten reconstruir la historia epistolar. Ahora, en esta carta Urbina es una carta fundamental, porque de hecho el mismo Urbina reescribirá en 1914 a Rodó, cuando será, después de muchísimo tiempo, cuando será director de la Biblioteca Nacional de México. Urbina es una figura muy relacionada, es un contato interesante, que no hay podido todavía investigar detalles, encontrar una carta que demuestra un elemento, o sea, encontrarla el borrador de la carta, que volvió, que se volvió, se concretizó como carta. Pero la cuestión interesante es que Urbina está muy cercano, muy relacionado a la revista moderna de México, que es una revista que dio mucha atención a José Erick Rodó, y sobre todo es un destacado poeta y periodista, que fue nada más que el secretario personal de Justo Sierra. Otra cuestión importante, ¿por qué? Porque Urbina y Sierra, junto a Porfirio Parra, son tres figuras relacionadas al positivismo que utilizaron el ideario rodoniano para revisar el sistema educativo mexicano, que desde 1868 era fuertemente vinculado al positivismo de raíz comitiana. Entonces, eso es una cuestión importante, ¿no? Entender cómo la modalidad armonica de Rodó permitió, antes que nada en México, pero también en República Dominicana y en Cuba, bueno, más que nada en República Dominicana, de revisar de una forma no conflictiva, no adversativa, la larga tradición educativa positivista. Ahora, sintetizamos. 1899, segundo opusculo de la Vida Nueva, Rubén Dario, su Personalidad Literaria, su última obra. 1900, tercer opusculo de la Vida Nueva, Ariel. Un librito breve, pero muy poderoso. Muy breve, pero increíblemente poderoso. Probablemente el ensayo, el libro más leído en los primeros 10-15 años en América Latina, en una etapa donde la industria editorial todavía no era desarrollada. Una fecha simbolo es que el Ariel empezará a publicarse por San Pérez, que a un editorial de Valencia, en 1907. Ahora, Otmarette, respecto a la Riel, dice que se trata de un discurso donde lo ético y lo estético se funden en una propuesta de modernidad exquisitamente latinoamericanista. 1906, Liberalismo y Jacobinismo. Esta es una obra que se recibió de forma crítica en Revista Moderna de México, sobre todo con un artículo intitulado Marginalia de Pedro Riqués Ureña, lo veremos en un rato, pero es curioso porque en realidad el liberalismo y el jacubinismo nace como una toma de posición por parte de Rodó respecto a una disposición gubernamental de la Comisión Nacional de Caridad y Beneficencia Pública de Uruguay que ordenó el retiro de los crucifijos de los hospitales del Estado. No sé si es una polémica, en realidad es un paquete de contraréplicas que Rodó escribe en un periódico montevideano, en la razón y luego reúne en esta obra, Liberalismo y jacubinismo. 1909, Motivos de Proteo. Libro abierto sobre una perspectiva indefinida. Quizá el libro que llama más la atención, el ensayo, que desde el punto de vista técnico llama más la atención y la curiosidad de investigadores especialistas hispanistas como Otmarette, Liliana Weinberg o Sergio Ugalde, precisamente por su originalidad. 1913, El mirador de Próspero. Ahora, de acuerdo con cuanto afirma Alfonso García Morales en su libro El Ateneo de México, 1906-1914, hasta 1907 José Enrique Rodó no era conocido en México. De hecho, la investigación archivística, sobre todo en el Archivo Literario de la Biblioteca Nacional, pero también el trabajo enero grafico en la Biblioteca Nacional de Uruguay y en el Archivo General de la Nación Mexicana, en la Biblioteca Nacional de México y en la Meroteca de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada en México nos confirman esta fecha como momento clave, 1906-1907. Esto es un bienio fundamental para entender qué pasa en un dado momento en el fenómeno receptivo mexicano de Rodó. Ahora, yo debo salir un poco, una cuestión significativa de mi formación académica, investigativa. Soy un poco un ratoncillo de archivo. Entonces, entiendan que voy con un cierto modus operandi fuertemente vinculado a tres líneas de trabajo. La filología, el trabajo hemerográfico y el trabajo archivístico. Así que en esta conferencia, que quiere ser expositiva, divulgativa, debo un poco salir de esta rigidez. Pero remarco que el trabajo hemerográfico de los acervos, en los acervos que comenté antes, nos dice que hay una escasa presencia de obras, de textos críticos, de interpretaciones críticas sobre los textos de Rodó, o también solo de simples noticias sobre Rodó en las publicaciones periódicas mexicanas en el periodo que va de 1895 a 1906. Incluso, y eso es un dato sorpresivo, después de la primera publicación montevideana de L'Ariel en febrero de 1900. Por ejemplo, eso lo veremos, en República Dominicana y en otros países no pasa lo mismo. Mientras que en México, probablemente por cuestiones relacionadas al porfiriato y por cuestiones de política internacional, donde la misma llegada del fenómeno revolucionario mexicano, entre sus factores más característicos, tiene precisamente la relación entre el embajador estadounidense y el régimen del gobierno de Porfirio Díaz. Entonces, allí debe haber una operación particularmente significativa. De hecho, durante los primeros siete años del siglo XX, no se había todavía realizado una difusión concreta de L'Ariel en México, o tampoco de otros ensayos. Fénix Martínez Dolz, que es un mexicano no demasiado importante, en una carta de julio de 1903, afirmó que L'Ariel no se encontraba en ninguna librería de la ciudad de México. Es evidente, no es solo una suposición, que la lectura de los textos de Rodó ocurría a esta altura del proceso receptivo, sobre todo a través del préstamo de los ejemplares personales que el mismo uruguayo había regalado e enviado a sus corresponsales. Pocos ejemplares que los letrados, las letradas intercambiaban para poderlo leer. Entre los pocos hallazgos y las significativas ausencias, porque también esta es una cuestión bastante importante, sobre todo, donde analizamos el fenómeno receptivo de un autor tan medular como Rodó, es que a veces la ausencia de un elemento, el hecho de no poder contestar una cierta pregunta, es de por sí una pregunta significativa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una cosa que a mí sorprendió muchísimo es que no hay ninguna referencia de o sobre Rodó en la revista Azul. La revista Azul es el órgano literario modernista que se publica entre 1824 y 1896, cuyos fundadores y propietarios eran Manuel Gutiérrez Nájera, modernista importantísimo, y Carlos Díaz Dufo, y del cual, de esta revista, de la revista Azul, era secretario de redacción ese mismo Luis G. Urbina, al cual Rodó debería haber escrito, o más que nada escribió, su borrador de carta en agosto de 1896. Me llama al mismo tiempo la atención, y esta es una cosa que a mí me sorprende enormemente, sobre todo ahorita que dejé la Ciudad de México, esa selva urbana, para pasar a un contexto más humano, es decir, Morelia, capital de Michoacán, me llama la atención que entre 1895 y 1907 encontramos, sí, algunos textos de y sobre Rodó en publicaciones periódicas, sí de la Ciudad de México, pero también de la provincia mexicana. Esto nos da una idea bastante proteica, para utilizar un adjetivo querido por nuestro Rodó, para nuestro Rodó, pero también del dinamismo de la provincia mexicana a esa altura, en ese momento histórico. Un ejemplo, Flor de Lis, revista literaria, publicación quincenal de Guadalajara, en la cual entre marzo y noviembre de 1897 se encuentran varios comentarios laudatorios acerca del trabajo de difusión de la poética modernista de la Revista Nacional de Literatura y Ciencias Sociales, que se publicaba en Montevideo. La definía, Flor de Lis, el anónimo redactor y escritor de estos comentarios, definía a la Revista Nacional de Montevideo un cofre que encierra brillantes perlas engarzadas con el oro de la palabra. Es una revista que no ha libado el néctar fascinador del modernismo relinante. Es una definición maravillosamente modernista. Otra publicación que estará siempre, como se dice en italiano, sul pezzo, es decir, enfocada en la obra, en el pensamiento de José de Rosó, es la Revista moderna. Joya. Creo de, me falta un poco Caracas, el Cojo Ilustrado, por ejemplo, pero de todas las revistas del periodo que he revisado, yo creo que la Revista Moderna de México, la Revista Moderna que a partir de 1913 se vuelve Revista Moderna de México, es verdaderamente una joya. O sea, es una obra editorial, una publicación increíble. Y es incluso porque se permite tocar temas filosóficos, nichanos, no simples de ese periodo, no tratar en ese periodo. Revista Moderna decía, el número inaugural es, sale de la Revista Moderna en julio de 1898, su director histórico fue Jesús y Valenzuela y como le decía, es importante recordar que a partir de 1903 cambia el nombre, el formato también y se vuelve Revista Moderna de México. Ahora, había allí, me limito a decir, a dar este detalle, una nota, unas notas bibliográficas de las cuales se ocupaba el poeta modernista y vanguardista después mexicano, José Juan Tablada. y hay que decir que Tablada tiene un carácter muy refinado a la hora de dar noticia de los acontecimientos literarios de las publicaciones latinoamericanas y este tipo de atención se dirige en particular a José Riquero II, a la vida nueva, al segundo púscolo de la vida nueva, claramente que era sobre, era dedicado a Rubén Darío, pero también a la salida a la publicación de L'Ariel. De hecho, después de la publicación de L'Ariel y además de la revista moderna, luego revista moderna de México, que pero todavía no dan, todavía no llegamos a 1906, 1907, pero decimos que en este periodo, 1900, 1906, hay tres referencias importantes, tres referencias hemerográficas sobre lo importantes. La primera es la que le dedica al maestro Uruguayo La Patria, Diario de México, que es un periódico que fundó El Abuelo de Octavio Paz, que se llamaba Ireneo Paz, y es un periódico que publica dos noticias sobre José de Querodó, en particular hay un breve artículo, pero muy interesante desde el punto de vista crítico, que se titula La Independencia del Arte. Otra referencia, la segunda, es otra vez de la Revista Moderna de México. Se trata de un artículo de Miguel de Unamuno, Unamuno publica este artículo en Revista Moderna de México y habla de Francisco García Calderón. Luego me dirán cómo vamos con el tiempo, porque a mí se me abren las ventanas y el edificio quiere tomar algo, y diré no, por cuantas pocas sean las ventanas. Francisco García Calderón, Ventura García Calderón y Hugo Barbagelata son tres amigos que trabajan en París y entre los varios productos de gran nivel en los años creo once, doce, trece, realizan la Revista de América, en cuya redacción, alrededor de cuya redacción, gravita también Rufino Blanco Fonbona, que es una figura importantísima para el bolivarismo de José Enrique Rodón. Nuestras referencias mexicanas, regreso a ese tema, en el periodo 1900-1906, la Revista Sabia Moderna nos da la tercera referencia. Sabia Moderna publica en su último número, Sabia Moderna tuvo solo cinco números en 1906, los primeros cinco meses de 1906, pero es una revista fundamental porque es la revista que abre las puertas a la reforma, a la propuesta nueva de los ateneístas, José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Antonio Caso, Julio Torri, Pedro Enrique Sureña que llega de Estados Unidos y luego Cuba llega a México en 1906, en fin, en esta revista se publica en el álbum de un poeta que luego Rodó incluirá en 1913 en el Mirador de Próspero. Investigación archivística. Tenemos varias cartas con respecto al periodo de 1895-1907. Yo en este momento estoy revisando por tercera vez en mi vida las cartas de José Enrique Rodó, la propia tesora y el archivo literario de la Biblioteca Nacional de Uruguay y debo decir que siempre es una experiencia estética armenéutica fantástica. No he encontrado nunca cartas tan limpias. no solo por el paso del tiempo, sino por el tipo de escritura, el tipo de material, así que invito quien quiera, pero también los que podrían hacer un pequeño esfuerzo a consultar esas cartas tan preciosas y a utilizar, a leer, investigar el material del archivo literario. Entre las cartas mexicanas 1895-1907 tenemos ya comenté las cartas cuatro en total de Francisco Medina, tenemos también otros dos corresponsales, Félix Martínez Dolz, oaxaqueño, poeta oaxaqueño de Oaxaca, que es el autor de un libro que en su momento en 1903-1904 tuvo un cierto éxito, canto a un árbol de América y el otro corresponsal de este periodo es Lino Ramón Campos que envió dos cartas a Rodó en el bienio 1903-1904. No cabe duda que a partir de la mitad del 1906 las publicaciones de y sobre Rodó empezaron a ser más frecuentes y significativas. Esta intensificación de la difusión de las obras y del ideario de Rodó en México se llevaron a cabo, esta intensificación se llevó a cabo sobre todo por el papel fundamental que desarrolló el dominicano Pedro Enríquez Ureña. Santo Domingo 1884-1904-1946. Hijo de la poetisa y educadora Salomé Ureña y del médico y abogado Francisco Enríquez Carvajal quien en 1916 llegara a ser presidente interino de la República Dominicana, Pedro Enríquez Ureña creció en un ambiente familiar humanista, crausista, positivista, peculiar, fuertemente vinculado a dos figuras medulares de la historia latinoamericana, de la historia intelectual latinoamericana, el puertorriqueño Eugenio María de Hostos y el cubano José Martí. A su tío, hermano de Francisco Federico Enríquez y Carvajal, Martí dedicó poco antes de ir a morir en el campo de batalla su testamento antillano. Pedro Enríquez Ureña era el hermano de Francisco Noel, Camila y Max. Francisco Noel abandona los intereses literarios bastante tempranamente, pero Camila y Max son dos figuras importantes en la historia literaria latinoamericana. Erudito de tipo moderno, estimado por los grandes, íntimo amigo de Alfonso Reyes, cuando digo grandes no sé en primis me refiero a Borges que veía en términos brillantes a la capacidad escritural intelectual de Pedro Enríquez Ureña, decía este universal dominicano fue uno de los primeros en sistematizar la literatura hispanoamericana y en estudiarla a partir de la idea de unidad literaria y filológica. Y abro otra ventana. Este tipo de modus de estudiar la literatura latinoamericana es algo que Ángel Rama individua, porque cuando propone en Campinas 1983-84 su gran cuestión religadora Rama ve en Pedro de Quesureña el intelectual latinoamericano que todo religa, que pone en contacto a través de su movimiento en el espacio hispanístico hispanista distintos elementos. Prueba de estas afirmaciones, ensayos críticos, seis ensayos en busca de nuestra expresión, las corrientes literarias de la América hispana, algunas de las obras de Pedro de Pedro que Sureña está vinculado a México, vivió en México en dos ocasiones medulares. La primera 1906-1914, no tenemos que olvidarnos que la Revolución Mexicana 1910, pero la etapa en la cual Pedro de Quesureña se encuentra en México es la etapa ateneísta. Le decía de Savia Moderna que es exactamente la revista de 1906 que abre la línea del Ateneo de la Juventud. y 1914 después de la decena trágica que es un acontecimiento grave donde son diez días durante los cuales en 1913 en febrero de 1913 fallece se asasina Madero se asasina el padre de Alfonso Reyes Bernardo Reyes y de ahí empieza el periodo huertista que es un periodo peculiarísimo de la historia de México de México así que en el 14 se van todos 13 se va Alfonso Reyes de México 14 se va Pedro Enrique Sureña el segundo periodo importante es que vive Pedro Enrique Sureña en México es el periodo 1921 1924 es el periodo de la Secretaría de Educación Pública de José Vasconcelos por miraza hablará el espíritu no cita el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México de esta experiencia educativa vasconcelista llega a ese tipo de filosofía ahora para entender el papel de Pedro Enrique Sureña y la difusión y recepción crítica de la obra rodoniana en México debemos regresar un poco a la historia editorial de Ariel Entre 1900 y 1908 es decir desde las primeras dos ediciones de Ariel que se imprimieron en Montevideo en 1900 hasta la séptima en Valencia Sempere 1908 la difusión y recepción crítica del mensaje realista se realizaron a través de un proceso lento pero amplio y continuo la gran mayoría de los investigadores de Rodó Belén Castro Morales Emi Rodríguez Monegal Carlos Real de Azúa Alfonso García Morales Pablo Roca pero también Arturo Oscarón y Roberto Ibañez para citar sólo pocos de los grandes nomes sobre todo que ofreció Uruguay suelen reconocer que cronológicamente la tercera edición de 1901 fue la que se publicó por entregas en la revista literaria de Santo Domingo la cuarta apareció en 1905 en Cuba Literaria revista de Santiago de Cuba mientras que la quinta y sexta ambas ambas de 1908 se realizaron en México en Monterrey y en la Ciudad de México respectivamente considerando esta cronología Pedro Enrique Sureña y su hermano Max es un hecho histórico tuvieron un papel fundamental en la publicación de Ariel no sólo en México sino también en la República Dominicana y Cuba la primera publicación fuera de Uruguay de Ariel es la que se realizó en revista literaria una revista dirigida en Santo Domingo por Enrique Deschamps se publican diez números durante prácticamente los primeros once meses de 1901 el Ariel aparece por entregas en sólo tres números es decir incompleto y sin la previa autorización de Rodó lo que nos interesa aquí evidenciar es que esta publicación de Ariel debe ser entendida antes que nada como extensión o resultado de esas selectas reuniones de lecturas que a partir del 900 se realizaron en la casa de las hermanas Leonor y Clementina Feltz Leonor era alumna predilecta de Salomé Ureña madre de Pedro Enrique Sureña Max y Camila y Francisco Noel a estas tertulias solían concurrir no sólo figuras destacadas del panorama literario dominicano Emilio Trudón Luis Ausema Pellerano y Tulio Manuel Sesteros sino también los jóvenes Max y Pedro Enrique Sureña pero también el famoso humanista tío de Max y Pedro que ya nombré Federico Enrique C. Carvajal estas tertulias constituyeron el ambiente intelectual en el cual nació y fue alimentándose el proyecto arelista del contertulio de Shaw el mismo Pedro Enrique Sureña en sus memorias habla de cuán importante de cuánto fue importante la influencia en su formación literaria de Leon Order Fells Último detalle Es curioso como le decía antes que a esta altura como no existía un mercado editorial bastante desarrollado que tuviera una red de distribución significativa los libros se prestaban se leían en grupo en tertulias y de hecho casi seguramente uno de los ejemplares que Rodó envió a Federico Enrique Carvajal o otro puede ser el ejemplar que Rodó envió a Francisco Noel el mayor de los hermanos Enrique Sureña fue exactamente el texto que se utilizó para las lecturas en esta tertulia de las hermanas Fels Ahora el mensaje realista de renovación espiritual los valores del sabio maestro próspero fecundaron como simiente de la palabra oportuna en este contexto dominicano por distintas razones por el tema del optimismo relacionado a la acción pero también por las críticas relacionadas a la supremacía económica de los Estados Unidos Esta alquimía idealista y axiológica que vivieron en este ambiente desde el cual nació la primera publicación afuera de Uruguay no completa de Ariel decía esta química esta alquimía de valores es una tensión literaria y humanista que condicionó que contaminó el quehacer la intención literaria de los hermanos Max y Pedro Rique Sureña los cuales después de una fundamental experiencia en Nueva York entre 1901 y 1904 llegan en abril de 1904 a Cuba Pedro Rique Sureña se queda en La Habana mientras que Max con su primo se va a Santiago de Cuba recién llegado funda Cuba literaria La simiente de la palabra oportuna del maestro próspero terminó en tierra cubana el 12 de enero de 1905 a partir de los números 29 y 30 que salieron con esa fecha y hasta el número 44 que sale el 28 de abril de 1905 Cuba literaria publicó Ariel sin interrupciones fuera de Uruguay fue la primera edición integral la de Cuba literaria en Cuba literaria hay un artículo increíblemente importante que se publica para introducir el Ariel que es Ariel la obra de José Enrique Rodó de Pedro Rique Sureña En ese artículo de Pedro Rique Sureña se nota que siguen vivos los valores educativos y morales profundamente rodonianos que los dominicanos habían adquirido en esas tertulias en ese milieu familiar del cual ya hablamos pero también es evidente en este artículo de Pedro Rique Sureña que está operando algo más los jóvenes Pedro y Max en particular el autor de este libro Pedro nota y declara que evidentemente está operando en su experiencia literaria algo nuevo en el sentido de que hay una elección de Rodó como representante de un estilo nuevo de una prosa capaz de transfigurar el castellano y de expresar un estilo moderno la palabra importante que hay que luego debe acompañarnos hasta México y repito República Dominicana Ariel República Dominicana Ariel Cuba para llegar a las dos ediciones mexicanas son una línea compartida y la palabra importante que no tenemos que olvidar es estilo Rodó era un escritor de enorme estilo en su momento era un escritor ejemplar que abandonando los extremos de lo rastrero y de lo pomposo cito el artículo de Pedro rique sureña alcanzaba el justo medio para hacerse espiritual sutil y flexible Rodó sigue la cita era el ejemplo a seguir del ensayista crítico en cuyas facultades brillan el análisis profundo y fino la sensibilidad exquisita el juicio correcto y comprensivo la erudición extensa y ordenada extensa y ordenada ahora aquí juegan un papel importante las cartas yo me imagino que tenemos unos 10 minutos algo por el estilo no puedo detenerme mucho pero dos de los grandes epistolarios que se conservan en la colección personal de José Enrique Rodó en el archivo literario aquí en Montevideo son epistolario con Max Enrique Sureña y epistolario con Pedro Enrique Sureña por un total de en el primer caso cinco cartas dos borradores de cartas de José Enrique Rodó y en el caso de Pedro Enrique Sureña un total de 10 cartas de las cuales tres son borradores de cartas de Rodó es un material importantísimo sobre todo en el caso de Pedro Enrique Sureña porque esas 10 cartas tienen que ver con las dos ediciones mexicanas de Ariel y se escriben exclusivamente entre 1905 y 1910 ahora además hay una cuestión que a mí me llama mucho la atención en esas cartas de Max de hecho Max publica la carta que Rodó le escribe a Max Max escribe una carta el 7 de agosto del 1904 pidiendo el permiso a Rodó de publicar en Cuba literaria Ariel y pidiendo incluso un ejemplar porque le parecía raro pedírselo a su hermano Francisco Noel porque seguramente le habría dicho que no por el miedo de perdere l'eemplar contesta Rodó la respuesta es del 20 de noviembre de 1904 y esta sí la quiero leer este fragmento Rodó dice en cuanto Ariel carta a Max Enrique Sureña de José Enrique Rodó del 20 de noviembre de 1904 dice Rodó escribe Rodó en cuanto Ariel a quien se propone usted dar carta de naturaleza en Cuba que he de decirle sino que tiene para ello mi beneplácito solo me toca en esto hacer votos porque la buena fortuna superior sin duda a los méritos del libro que ha acompañado a este hasta ahora no le abandone en su nuevo avatar Disculpe Finalmente a los tres meses de publicarse la última entrega de Ariel en Cuba Literaria 28 de abril de 1905 esta revista dejó de existir el último número es del 21 de julio de 1905 Pedro Enrique Sureña recibe en La Habana su primer libro Ensayos Críticos no se despide de su padre tenían una relación bastante conflictiva el padre nunca lo habría apoyado para realizar sus vocaciones literarias se despide de pocos íntimos y se va a México se embarca llega a Veracruz el 7 de enero de 1906 y se traslada a la Ciudad de México el 21 de abril llega a México a la Ciudad de México de inmediato como relata en sus memorias se vincula al periodismo capitalino El Imparcial Sabia Moderna Revista Moderna de México Al cabo de 10 días conocía a los principales letrados jóvenes de México Rafael López Alfonso Reyes Antonio Caso Ricardo Gómez Rubén todos ateneístas futuros ateneístas Ya en la Ciudad de México el 27 de agosto de 1906 le escribe su tercera carta a Rodó Pedro Enrique Sureña y le expone el proyecto de publicar Ariel en México y solicita su autorización Esta cuestión es importantísima porque desde el punto de vista ético no era una operación común pedir un beneplácito o sea todavía estábamos lejos del tema del copyright o something like that pero o sea esta operación ética es importantísima en el caso de Max y de Pedro Enrique Sureña Ahora hay un grupo de escritores mexicanos jóvenes pre-ateneístas Antonio Casos Jesús T. Acevedo Alfonso Cravioto Rafael López Rubén Valenti los Enrique Sureñas que firman una carta la dirigen al general Bernardo Reyes padre de Alfonso Reyes le piden le piden el dinero para publicar el arriendo Bernardo Reyes figura importante gobernador del estado de Nuevo León figura candidata para la vicepresidencia en México acepta esta carta donde acepta este pedido se encuentra en el archivo general de la nación en Santo Domingo República Dominicana y dice Bernardo Reyes ayer recibí la carta de ustedes fecha 20 del próximo pasado en que me expresan su deseo de que los ayude para efectuar la reimpresión de la obra escrita por José Enrique Rodón con el título Ariel acompañándome para que sirva de original varios números de Cuba literaria en que se dio a la estampa una cosa fantástica yo me imagino siempre me he imaginado el baúl dentro del cual viajó Cuba literaria que tenía la publicación del Ariel la edición regiomontana de Nuevo León de Ariel se imprime en los talleres modernos de Lozano en mayo de 1908 tuvo un tiraje de 500 ejemplares que se distribuyeron de forma gratuita entre los estudiantes y una nota a la edición mexicana que escribió Pedro Enríquez Ureña Ahora a partir de este momento las publicaciones de él sobre Rodó empezaron a ser bastante más frecuentes Revista Moderna de México intensificó la atención a Rodó pero también Revista Positiva Científica Filosófica Social y Política fundada en 1901 por Agustín Aragón que fue un positivista de segunda generación mexicano que tuvo un papel importante e incluso tuvo una correspondencia con José Enrique Rodó Ahora ya le comenté entre las varias referencias bibliográficas que se encuentran en la revista Moderna de México el artículo Marginalía José Enrique Rodó sobre el liberalismo y jacobinismo de Pedro Enrique Sureña pero sin embargo quizá la más significativa huella de la obra Rodoniana que podemos rastrear en la revista Moderna de México se refiere al libro Motivos de Proteo Herodó había publicado en abril de 1909 Ahora la revista Moderna de México publicó por entregas 35 de los 158 capítulos que componen el libro No llegó a terminar esta publicación de los capítulos de Motivos de Proteo porque por el fallecimiento de Jesús Valenzuela director histórico pero también por la llegada de la revolución que hizo cerrar la redacción Hay varias publicaciones mexicanas que contribuyeron a la difusión rodoniana del pensamiento rodoniano El Contemporáneo Diario de San Luis Potosí Jalisco Libre importante periódico de Guadalajara El Imparcial Quizá en ese momento el periódico el diario más importante filo gobernativo que contó con primeras rotativas en el país y que pudo alcanzar tirajes de hasta 100.000 ejemplares El Mundo Ilustrado otra publicación que se ocupa de Rodó Nosotros revistas de arte y educación y finalmente El Pueblo Diario de la Mañana Un acontecimiento importante de particular interés respecto a nuestros temas al proceso receptivo de Rodó en México está representado por la lectura en voz alta de Ariel que Luis G. Urbina hizo entre agosto y octubre de 1908 en el Salón de Actos del edificio de San Ildefonso frente a los estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria Esta lectura de la Riera en voz alta se encuadra dentro del más general proceso histórico de revisión del positivismo contiano heredado de Gavino Barreda que puso en práctica Porfirio Parra Este Porfirio Parra el brazo derecho de Justo Sierra secretario de la educación pública en México durante la última parte del porfiriato reconoció Porfirio Parra en la obra derodó un valor pedagógico muy efectivo para realizar la reforma del sistema de la enseñanza secundaria en México así que operó en este sentido ¿Y qué hizo? Antes que nada dispuso en el verano de 1908 Porfirio Parra la segunda edición de Ariel en México que fue costeada por la Escuela Nacional Preparatoria y se trata de la sexta edición de Ariel haciendo las debidas cuentas y luego en el boletín de la Escuela Nacional Preparatoria no sólo publicó las cartas que intercambió con Rodó sino que como había hecho la revista moderna de México en este boletín decidió Porfirio Parra publicar también motivos de Proteo por entregas se publicaron si no recuerdo mal 38 capítulos poquito más respecto a la revista moderna de México Ahora al recordar el clima preparatoriano de esa época y la efervescencia literaria de los ateneístas mexicanos es imposible no pensar en Alfonso Reyes Poeta ensayista y diplomático figura universal de las letras mexicanas Reyes es el autor de obras medulares como Discurso por Virgilio y Figenia Cruel Visión de Anáhuac La huella del ideario de Rodó es palpable El magisterio rodoniano en las obras completas de Alfonso Reyes es evidente porque reverbera a través de las porosidades del arte ensayístico de Reyes Quizá en el ensayo más pertinente aunque breve que escribe Alfonso Reyes sobre Rodó que se titula Rodó una página a mis amigos cubanos ese palpitante ensayo con el cual en junio de 1917 Reyes rindió homenaje al maestro uruguayo quien había fallecido en Palermo unas cuantas semanas antes Reyes consideró un misterio el arte de ese fabulista moral hasta llegó a preguntarse qué árabe le enseñó a Rodó el secreto de la gracia insinuante para el regio montano Rodó era un maestro de claridad latina su párrafo es una estrofa de perfecta unidad además de los méritos propios de la gesta de la forma según Reyes la enseñanza rodoniana estaba vinculada con la capacidad de despertar en la conciencia de los intelectuales hispanoamericanos la noción exacta de fraternidad americana mientras vamos cerrando esta imposible síntesis acerca de la importancia de José Enrique Rodó para la formación humanista de los jóvenes del Ateneo de la Juventud así como para el proyecto reformista del sistema educativo mexicano nos descubrimos conscientes de que como los motivos de proteo ese libro en perpetuo de venir también nuestra conversación solo puede quedarse abierta sobre una perspectiva indefinida frente a esa perspectiva y a la ansiedad que produce esa perspectiva otra vez me dejo seducir por la misma tentación que les comenté al principio la de abrir el libro de Rodó para leerles un último pasaje y fue entonces tras el prolongado silencio cuando el más joven del grupo a quien llamaban Enjorlás por su ensimismamiento reflexivo dijo señalando sucesivamente la perezosa ondulación del rebaño humano y la radiante hermosura de la noche mientras la muchedumbre pasa yo observo que aunque ella no mira al cielo el cielo la mira sobre su masa indiferente y oscura como tierra del surco algo desciende de lo alto la vibración de las estrellas se parece al movimiento de unas manos de sembrador muchas gracias gracias ahora abrimos un espacio de preguntas a los participantes aquí presentes también tenemos un auditorio internacional nos están acompañando desde Chile desde Suiza así que bueno queda en ustedes este espacio quienes nos acompañan por Zoom pueden abrir su micrófono y pueden dialogar con el esposo está trabajando muy bueno quedaron muy bueno la verdad gracias removedor yo quería me queda la curiosidad Rafael con respecto a si hubo siempre hablamos de Rodó y los ateneístas ¿hubo alguna apropiación revolucionaria podríamos decir de Rodó o sea que sirviera más a la cultura de la revolución mexicana la pregunta es si encontraste algún rastro de eso no es un tema delicado sí sí lo sé que es delicado y el tiempo que a mí me tocó mirar Reyes en las fines del década del 20 cuando vino a Río de la Plata y lo que pude rastrear ahí siempre me condujo a los ateneístas y bueno y de hecho su propia llegada aquí a Montevideo en el año entre 28 y 29 el primer discurso que era Montevideo el senador a Rodó se manifiesta su emoción sobre la ciudad de Rodó pero no encontré nunca nada por alguna otra línea o tradición o si hubo alguna apropiación interesante por el lado de la revolución de la cultura revolucionaria que sabemos no fue por la que transitaron los ateneístas pero bueno no no es una pregunta bastante delicada en el sentido bueno la respuesta que se puede dar en el sentido de que no solo en esa etapa modernista intento contestar no solo en esa etapa histórico-literaria modernista el tema de l'elitismo de la aristocracia intelletual es consustancial a la estética a la poetica del momento o sea el modernismo vive la entrada y salida de la torre de Marfil de este elitismo sino que es un elemento un top un elemento topico que está dentro de los ideales rodonianos y de la misma reflexión alrededor acerca de la identidad cultural latinoamericana Indoamérica Hispanoamérica Latinoamérica o sea es un tema muy delicado y evidentemente con el pasar de las décadas bueno no es una cosa que digo yo sino es evidente que ciertas fuerzas conservadoras reaccionarias tomaron el arielismo y el proteísmo incluso para aprovechando mucho de ciertas cuestiones delicadas del pensamiento rodoniano un poco como el tema de la democracia en Ariel el concepto la idea de democracia es un tema vibrante pero yo he leído el Ariel quizás es el libro que he leído más y todas las veces que lo leo cuando llego a esta idea democrática es complicado yo más lo leo y menos me siento capaz aunque se trate de temas que trabajo desde hace muchísimo tiempo de ser absoluto de dar una declaración absoluta porque Rodó tenía varios defectos pero tenía una fuerza idealista que es única y entonces ese idealismo es una herramienta que le permite incluso incluso hoy en día no contesté a una alumna de la UNAM de la ENES que dijo que para los jóvenes de hoy en día Rodó y el Ariel no era no representaba un paquete de valores de sugerencias útiles y yo lo pensé y yo lo pensé y dije no es al revés porque el simple hecho en este momento histórico donde los jóvenes sufren una cierta idea del abismo ciertas dificultades además esta etapa post-pandémica complica tremendamente las cosas el hecho de que uno lea un autor que propone en el primer capítulo de una obra tan importante la necesidad de que la juventud tenga un programa una estrategia es un autor que de por sí hay que leer porque el secreto es la estrategia sobre todo para los jóvenes tener estrategia y ética de la calidad ética de la estrategia y creo que en el ariel está esto entonces eso sí habría que rescatarlo pero el problema es que estamos condenados al tiempo a la historia entonces también un libro de ese tipo sale en 1900 pasaron años ¿cómo lo agarras? pasamos por la revolución mexicana pasamos por muchos acontecimientos pasamos por la revolución castrista pasamos por un cierto tipo de Latinoamérica ¿cómo llega Salarié? no lo sé yo lo que disfruto más repito lo que salvo y lo que uso para mi cotidianidad y mi vivencia para la vivencia de mi pensamiento es la dosis de idealismo que tiene Rodó incluso a menudo sublimante hay una característica sublimación en Rodó que a menudo también es delicada pero se necesita hoy en día somos una sociedad tan utilitaria y materialista que necesitamos idealismo espiritualismo es importante o sea el tema de la belleza leer un autor que te diga que estudiar literatura es algo que produce belleza a mí me salvó este yo digo arielista pero Rodó no utiliza este tipo de concepto arielismo arielista no pero se usa por razones hermeneuticas pero a mí me salvó esta actitud durante la pandemia o sea al hecho de pensar que era un libro era una fuente de hermosura me dio un gran aliento una gran esperanza un momento crítico de en fin relacionado a estos últimos años que ni siquiera en Uruguay estábamos platicando antes de lo difícil que fue como fue distinto respecto a la primera la segunda la tercera ola respecto a Italia donde cuando llegó fue entonces yo creo que sí hay cosas que rescatar y el concepto de pueblo la idea de democracia con respecto a Rodó hay que utilizarlo probablemente con atención porque allí llegan muchas de las críticas al arielismo y a Rodó Rafael tenemos una mano levantada en Zoom Romeo puedes abrir tu micrófono y hacer la pregunta muy bien sí me escuchan sí te escuchamos perfectamente bueno en primer lugar le agradezco muchísimo a Rafael la conferencia que nos que nos ha dado la conferencia vibrante de un investigador que que da cuenta de una reflexión sistemática que se ha prolongado por algunos años y nos da y da cuenta también generosamente de los hallazgos que su último trabajo sus últimos accesos a archivos deparan le han le han proporcionado así que en primer lugar el agradecimiento en segundo lugar enganchando con este último tema pero también con la con con uno de los contenidos de para mí novedoso de la conferencia que nos dio Rafael quiero decir lo siguiente me ha resultado sumamente significativo lo que nos ha informado Rafael respecto de la publicación en la revista moderna de México y en otra publicación más o menos contemporánea de 35 en una de esas dos publicaciones y 38 en otra capítulos de motivos de proteo muy poco tiempo después de la aparición de motivos de proteo yo no conocía este este dato y me resulta de alta significación porque lo interpreto como indicio como señal de que había en México lectores muy dispuestos a habiendo recibido a Ariel y habiendo reaccionado positivamente frente a Ariel estaban dispuestos a continuar abiertos a a la producción ulterior de de Rodó cuya principal expresión sería definitivamente digo motivos de proteo porque los últimos motivos de proteo que no hay que olvidar y que hay que integrar con los que publicó en vida José Enrique Rodó constituyen quizás lo más rico del del legado rodoñano y quizás y aquí me engancho con la preocupación por la actualidad de Rodó quizás la clave de renovar la lectura de Rodó y de proyectar su vigencia hacia el futuro se encuentre en los motivos de proteo y en los últimos motivos de proteo yo los he leído y bueno y he escrito algo respecto de de esas obras y de alguna otra pero centralmente esas como el legado del Rodó filósofo Rodó fue un escritor un crítico un ensayista un idealista en el sentido que subrayaba ahora Rafael por cierto y en ese sentido está vigente pero fue también un filósofo cabal y ahí está su legado en motivos de proteo creo que hay que tomar en serio tomar definitivamente en serio Rodó como un filósofo y como un filósofo sistemático que pensó sistemáticamente los grandes problemas o muchos de los grandes problemas de la filosofía aunque es cierto nunca escribió una obra filosófica sistemática su filosofía es explícita y yo creo que es muy rigurosa sistemático quiere decir coherente sin contradicciones internas no divagante y bueno así es la filosofía de Rodó aunque y está contenida principalísimamente en los motivos y en los últimos motivos de proteo aunque es cierto que tanto los motivos como los últimos motivos tienen muchos otros contenidos además del legado filosófico es lo que quería comentar muchísimas muchísimas gracias dos consideraciones los últimos motivos de proteo no son también allí yo entiendo muy bien la consideración pero estoy de acuerdo con Roberto y Bañez cuando hablamos de motivos de proteo o de los nuevos o de los últimos motivos de proteo yo siempre he pensado en el proteo o sea Rodó concebía el proteo luego la vida y las tragedias que a menudo nos conduce a vivir la vida como por ejemplo la enfermedad que vive Rodó en Europa y lo lleva al fallecimiento interrumpe un proyecto que para Rodó era el proteo y Bañez escribió un artículo increíblemente interesante respecto a esta cuestión el ciclo de proteo habla del ciclo de proteo y Bañez y luego hay otra cuestión para completar estas ventanas que estamos construyendo del edificio receptivo rodoniano en México Alfonso Reyes en el 17 exactamente el año del fallecimiento de Rodó escribe un ensayo importante que es El suicida donde hay un capítulo un apartado que se titula El libro amorfo y donde da en principio Alfonso Reyes a una tradición crítica exquisitamente ensayística o sea de crítica sobre el ensayo y donde él en este libro amorfo analiza motivos de proteo como obra ensayísticamente moderna porque fragmentaria porque abierta porque inconstante de venir libro nunca cerrado entonces Reyes en El suicida analiza muy bien esta cuestión o sea esta cuestión de individua muy bien la idea de que proteo motivos de proteo sea una obra es una obra para Rodó que es un ensayo potente un ensayo un ensayo del ensayo es un ensayo siempre siempre abierto y esta es una cuestión importante además un ensayo sobre los recursos del individuo referentes al perfeccionamiento de la personalidad o sea también las temáticas de los capítulos de los capítulos del proteo son temáticas hoy en día que se tendrían que rescatar por ejemplo una cosa que a mí siempre me encantó de proteo son las reflexiones de Rodó sobre la vocación y como constantemente le dice a los jóvenes que son la gran preocupación de Rodó o sea que el joven no debe rendirse si su primera vocación sufre una limitación una derrota porque la misma vocación va a cambiarlo o al mismo tiempo si la vocación es firme llegará a su resultado llegará a su producto entonces el ciclo de proteo evidentemente también en México se dieron maravillosamente conto cuenta de me salió el italiano por fin del potencial proteo es una obra increíble no es un caso que Rodó le dedicó muchísimo tiempo y no es un caso como seguramente sabrán que Ariel y motivos de proteo nacen como obra orgánica que tenía que tener la forma de unas cartas o sea o sea está lo genial o sea la expresión luego Ariel le da una forma distinta Rodó claramente porque lo toma y lo coloca dentro de la colección la vida nueva después de la vida nueva 1 la vida nueva 2 dedicada a Rubén Darío pero la cuestión importante es que Ariel y proteo nacen se generan en la vocación en la creación ensayística arrodoniana como algo que tiene que ver con el género epistolar con la intimidad que sólo la carta tiene es algo clamorosamente exitosa esta elección porque el ensayo adquiere un surplus de intimidad particularmente significativo perdón me pasé bueno muchas gracias muchas gracias Rafael por esta excelente conferencia muchas gracias a todos a quienes nos acompañan hoy presencialmente también a través de Zoom y bueno damos por cierre esta charla de hoy y próximamente estaremos haciendo llegar la invitación a la próxima conferencia a través de los canales habituales del CEI que pasen todos muy buena noche gracias gracias buenas noches a todos gracias gracias por la invitación quería entendernos Gracias por ver el video.